El caso de la llave del abuelo. Ruedas y piernas, detectives privados. ¿Tienen alguna pista? Mi pajarita desapareció hace cinco días. Escuche, hay algo que debes saber sobre su ave. Ay, no. Tengo una pista en el caso de que si la comida del restaurante tailandés causa diarrea, lo hace. ¿Caso cerrado? Teddy Bunkers, la llave del baño, me urge. Verá, Lorraine, su ave está... Ay, ¿cómo decirlo? Por favor, encuéntrenla. No, 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 no llore. Nosotros la seguiremos buscando, ¿sí? La encontraremos. Hola, ¿qué tal, chicos? Hoy vamos a estar reaccionando a American Dad, temporada número ocho, episodio número diez. Para los que no sepan qué carajos estamos haciendo, estamos reaccionando de forma ordenada a American Dad, o sea, temporada ocho, episodio diez, y la siguiente, la once. Así sucesivamente, no olvídense, no olvídense, what the fuck, no olviden suscribirse y dar su hermoso, suculento y delicioso like para estar traiendo más episodios de American Dad, que esto es una joya. Así que démosle, por favor, que ese pajarito ya está muerto, ¿eh? No sé cómo lo van a traer a la vida. Hasta con lombrices y todo. Muchas gracias, señor Ruedas. No hay papel higiénico, Bunkers, así que usé la orilla de tu cartelón del Ferrari. Wow, esa Lorenzik es fría. Sonrió cuando le dijiste que su ave está muerta. No, no le dijo, ¿verdad? No se lo dijiste, ¿verdad? Es que estaba tan alterada que no pude decírselo. ¿Crees que esta agencia falsa de detectives con casos reales y una oficina imaginaria en la cochera es un chiste? Detesto alterar a las personas. Dar malas noticias es parte del trabajo, Ruedas. Es parte de la vida. Hay que hacerlo. Por eso soy voluntario en el pabellón de cáncer cada domingo. Todos ustedes van a morir. Sus padres y doctores les están mintiendo. Ok, el mejor alentando a la persona. ¿Sabes que ese megáfono requiere 12 baterías D? Lo sé, hice la misma expresión cuando abrí el compartimiento. Pude meter mi puño ahí. No, eso no es lo que ya dijo, Bunkers. Bunkers. Ok, Roger. ¡Ay, mira ese conejito en el zapato! ¡Eres un conejito en el zapato! ¡Lo eres, no es así! ¡Ay, esa tortuga lleva un hamster sobre su caparazón! ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué bonito! ¡Eres un conejito en el zapato! ¡Eres un conejito en el zapato! ¡Eres un conejito en el zapato! ¡Panda! ¡Tomen mi foto! ¡Estaré en ese sitio! ¡Hola! ¡Eh! ¿Qué sucede aquí? ¡No mucho! ¿Cómo va tu fin de semana de tres días? ¡Bien, bien! ¡Emocionante! ¡Muy interesante! ¡Hice una pausa! ¡No soy joven! ¡Y ustedes están haciendo algo con Klaus, ¿no? ¿Le tomaremos fotografías para el sitio de lindas mascotas? ¿Ayudas? No. ¡Miré a probarme sombreros a la cochera! ¡Era muy obvio! Extra, extra, lea las noticias. Mi abuelo siempre afirmó que yo heredaría una fortuna secreta. Pero cuando murió, todo lo que me dejó fue esta llave misteriosa. Es muy simple. O sea, hasta yo sé eso. Seguramente esa llave es la puerta de un cuarto donde está un chingo de lana. O sea, plata. No tengo dinero para pagarles, pero si descubren que abre esta llave, tendrán la mitad de lo que hay adentro. ¡Guau! Se oye como un viaje divertido. Es tu oportunidad de dar malas noticias. Dile a este chico que se largue. Escucha, pareces un gran chico, pero no vamos a poder quitar los ojos de tu suéter. ¿Es muy suave? ¿Puedo usarlo sin una camiseta de bajo como lo hacen los hombres de color? ¡Fallaste! ¡Vete, dulce caridad! ¡No aceptamos tu caso! ¡Por favor! ¡Esta llave es el legado de mi abuelo! ¡Ah! ¡Habla del legado! ¡Ay, bien! ¡Aceptamos el caso! Tiene suerte de que nos dejamos convencer. Soy muy débil. Así conseguí este llavero del gallo Claudio y una bolsa de leguminosa. ¡Espérate! ¡Qué! ¡Eh! ¡What the fuck! O sea, yo miro a Padre de Familia y Simpsons también, los que quieran pasarse a los otros canales. Ahí está. Ese pollo es el enemigo de Peter, ¿verdad? Ah, bueno. Creo que están en el mismo universo. O sea, menos los Simpsons. Bueno, los Simpsons también, ¿eh? Teddy Bunker sellará tu boleto de estacionamiento. Steve, dime por qué nunca das malas noticias. Detesto entristecer a los demás. Eres manipulable, pero no tengo tiempo para discutirlo porque debo excretar algo de curry verde. Sí, fui al restaurante tailandés de nuevo. Se llama Darle una Segunda Oportunidad a un Lugar y Arde como el Fuego. Así que, eso de ser detective se oye divertido. ¿Puedo jugar? Tal vez, papá, pero no estoy seguro de que entiendas lo que hacemos aquí. Literal, el pelotudo trabaja en la silla. ¿Cómo que no va a entender? Parte de jugar, parte real, detectives falsos, casos reales, este es una silla de ruedas, Roger Camina, entiendo todo. Te diré algo, se lo preguntaré al hombre pierna a saber qué dice. Bien, iré a la tienda a traer limones. Así que ambos, vamos a hacer algo. O sea, es estúpido decir esto, pero el cuarto, o sea, la azotea se dirá, la azotea de donde vive Roger es enorme, güey. Creo que es el doble tamaño que mi cuarto, y mi cuarto es humildad pura. Sé que a nadie le importa, pero bueno. Rápido, amigo, la luz no se vuelve más verde. ¿Estás jugando, verdad? ¿Qué hay, ruedas? Oh, aguarda, una chica en el siguiente carril. No, es un bebé, es todo. ¿Qué tienes? Papá me preguntó si podía unirse a la agencia. No, no necesitamos un nuevo empleado. Ah, por Dios, el tránsito está totalmente detenido. Pero él... Escucha, ruedas, por una vez en tu vida da malas noticias y dile a tu papá que no puede unirse a la agencia. No puede, de verdad. ¡No puede jugar con el auto! Ay, sí, olvidé que era la fiesta de cumpleaños de Sean en el bar Fudge. ¿Estaba lleno? Es juego. Solo estoy bromeando, te di ebrio. Bueno, trataremos de darte una mañana. ¿Llamadas? ¿Qué es esto? Hombre, piernas, él es nuestro nuevo empleado, papá ruedita. ¿Es en serio, Steve? ¿Te dije qué? Creo que Steve sufre de algo. O sea, no puede decir la palabra no, no quiero, entiendes, hijo de la chingada, no te voy a aceptar en mi juego. Y punto, lamentablemente, Steve es una persona muy buena, se podría decir. Necesitaba esto. Tuve un día terrible en el trabajo. Te quiero. ¿Podemos irnos de aquí? ¿Qué? ¡No, sigamos bailando! Te quiero romper el pozo. Uh. Sexy. ¿Ruedas, puedo hablar contigo? Papá rueditas, llena tus formas de recursos humanos. Teddy Bunkers te ayudará. ¿El oso de felpa? ¿Oso de felpa? Su nombre es Theodoro Bunkers. No es el chico más listo, pero se esfuerza más que cualquiera que haya conocido. Y conocí a Ed Burns. Habla con él. Solo ve con él. ¿Qué sucede, ruedas? Estaba emocionado y no pude decepcionarlo. Aquí dice que anotar experiencia laboral previa o hacer un dibujo de un vaquero. No sé dibujar un vaquero. ¿Un pirata será aceptable? Sí. Bueno, usé esta llave en cada cerradura de la casa del viejo. No abre nada. Escucha, ruedas. El abuelo pudo dejar una pista en este piano. ¿Por qué, hombre, piernas? Porque está desafinado. Una pista sería musical. Sensacional. Hiciste que dejara de reír. Al menos sirves para algo. ¿Qué es esto? Es café. Yo solo bebo gran manier. Lo lamento. No lo sabía. Bunkers dijo que trajera café. ¡Eres un estorbo! ¿Sabes cuál es tu problema? Papá Rueditas no tiene una historia. Sí, solo tiene sutilería. ¿Cómo terminaste en un uniciclo? ¿Eres gitano? ¿Eres francés? ¿Fuiste creado por una osa en un circo ruso? ¡No lo sabes! Despertaste una mañana y viste un uniciclo. ¡Estúpido idiota! A la madre. Qué pedo. Como Roger literal ha explotado. Roger en su frame. No sé tú, pero este caso me puso de humor para cocaína. Entiendo el chiste. Porque la guardan bajo llave, ¿no? No es chiste. El hombre piernas no bromea sobre la cocaína. La cocaína no es un tema con el que se bromee. No tienen que bromear con la cocaína. Pero probarla, bueno, eso depende ya. Nos relajaremos y tendremos grandes tomas. Y estarás en ese sitio web de lindas mascotas. ¡Uy! Va a ser tan lindo. Ok. Eso se ve peligroso. Muy... Kawaii. Muy kawaii. Muy kawaii. Esta llave no abre nada aquí. Pero sí sé que abre. Abre... Vaya, ¿no detestan que la gente fea tenga tiendas buzón? ¿Qué? Papá Rueditas, el boquiflojo asociado de ruedas y el hombre piernas. Yo puedo decir cosas que otras personas no dicen. En serio, señor, su cara es horrorosa. Papá Rueditas, basta. No puedo, es mi personaje. Mi aspecto es un tema delicado para mí. ¡Salgan todos ustedes! Espere, díganos de dónde es esta llave. Trabajo en una tienda de buzones, no en una tienda llamada Ayudo a las Personas que Me Lieren. Esa tienda queda acá y abajo. Es increíble. Yo quería trabajar ahí, pero me dijeron que soy muy feo. Dijeron que buscaron la historia. No, qué jo, guay. Qué hijo de puta se está... No, pobrecito. Y la tengo. Mi abuelo inventó el plástico alrededor de los discos de mortadela. Y tengo mucho dinero familiar, pero lo rechacé porque... Me vale tres pitos de verga. Es malo la ineficiencia en persona. ¡Despídalo! ¿Quieres que despida a mi padre? ¡Pero le encanta esto! Tú lo trajiste, tú lo sacas. Antes de que convierta este lugar en un caos. ¡Despídelo o se termina esta sociedad! El pantalón elegante. Mira, si un camarero deja caer algo, vamos a decir buen trabajo y aplaudir. Ah, sí, está bien. Sí, vamos a decir eso. Así que, escucha, la razón por la que te traje aquí es para hacerte saber... Bueno, vamos a tener algunos cambios en la agencia. Ah, ¿van a deshacerse de ese estúpido oso? Papá, no sé cómo decir esto. Mi nombre es Nate. Yo voy a atenderlos. ¿Cómo estamos esta noche? Nate, esta noche estoy muy orgulloso. ¿Tú eres padre, Nate? Porque en cierta forma soy dos padres. ¿Ya lo hiciste? Somos Stan y Steve. Y luego papá Roditas y su hijo Ruedas. ¿Y...? ¿Te gusta la música? ¿Que si me gusta la música? No, no. Soy la única persona a la que no le gusta la música. ¿Por qué contestaste mi anuncio en línea si ibas a ignorarme? Mi perfil tiene cuatro fotografías mías mirando por la ventana de un restaurante usando binoculares. ¿Sabías lo que era esto? Es que Steve no va a tener los huevos para despedirlo, ¿verdad? Estamos 100% seguros de eso. Es que... Complicado. Encima es su propio padre. Sobre la agencia... Ay, me gusta mucho. Es divertido. Además, puedo pasar tiempo contigo. Es ideal. Ah, bueno... Lo siento. Sí. ¡Oh! Literalmente, estoy imitando al gato con botas. Te dará una importante misión secreta. ¡Sí, estoy listo! Escucha, necesitamos que seas nuestro... Ah, nuestro... Principal investigador de llaves. Pero, tienes que hacerlo muy, muy en secreto. Sin decírselo al hombre piernas. Ahora, necesito que vayas a la biblioteca cada día. Averigua todo lo que hay que saber sobre llaves. Está bien, puedo hacerlo. Empieza ahora. ¡Sal de aquí! No lo pudo hacer, ¿verdad? Algo más. ¿Recuerdas que Monstro que es su película favorita de Cher? Ah, sí, recuerdo mi película favorita de Cher. ¿Quieres actuar la escena ya despierta antes de irte? Sí, ¿dices tus líneas? No hay problema. Estoy enamorado de ti. ¡Ya despierta! Es que, qué hijo de puta es este... Ah, bueno, lo comprendo, ¿eh? Imagina despedir a tu propio padre. Aunque sea un juego, es complicado. Bien por él, ¿eh? Sabes, no eres tan fea como creía. Podría seducirte más tarde. Yo me retiro. ¡Ah, ya lo arruinaste hablando! Ah, terriblecita la de anoche. Solo la llevé al cielo como cien veces. ¿Sabes? ¿Entiendes lo que digo, cierto, Bunks? Oye, este lugar tiene espacio para respirar, ¿eh? Es increíble que despidieras a Papá Rueditas. Sí, ya se fue. ¿Ruedas y el hombre piernas? Steve, es mamá. ¿Has visto a tu padre? No sé quién sea ese Steve. ¿Es sobre un caso? ¿Ruedas? ¿Has visto a Papá Rueditas? No volvió a casa anoche. Qué raro. Te llamaré luego. Teddy, ¿podrías...? ¡Ay, no importa! Estás esperando esa confirmación por fax. Paquete para ruedas y el hombre piernas. Esto no cuadra. No me jodas, güey. No me esté diciendo que es el dedo de Stan. ¿En qué carajo se me...? No me jodas. Creo que sí es el... Espero que sea el dedo de Stan y no la cosa de abajo, ¿eh? Bueno, la cosa de abajo tampoco tiene huesos, pero... Esperemos que sea el dedo. ¡Un dedo cercenado! ¡Ah, qué asco! Tenemos a su socio. ¡Papá! Si lo quiere en vivo, lo intercambiaremos por la llave. A las tres en el banco abandonado de la calle Norton. ¡No me jodas! ¡Ay, no puede ser! ¡Tenemos que irnos! Güey, ¿es en serio? ¡Dejen de estar jugando! ¡Es el puto dedo de su padre! No es un pedazo de cabello. No es nada. ¡Es un dedo! Literal. Se quedó con tres dedos para los que no sepan. En American Dad solamente las personas tienen cuatro. Así que cuatro menos uno, tres. Y hablaremos sobre lo que tenemos que hacer. ¡La mierda, güey! Tres dedos, ¿eh? ¿Cómo? Es el dedo de Stan, ¿sí? Reconozco el anillo. Yo también. No, bueno. ¿Cómo pasó esto? No somos detectives de verdad. Alguien quiere esa llave. Sí. Pero ¿por qué alguien le haría esto a papá Rueditas? El que no trabaja para nosotros. Yo... Yo no lo despedí. ¿Qué? Ay, todo es mi culpa. Alguien debió seguirlo a la biblioteca y lo secuestró. ¡Llamemos a la policía, Roger! Es hombre, piernas. Y nosotros arreglaremos esto. Quieren la llave, ¿no? Pero ¿quién dice que cuando se las demos recuperaremos a tu padre? Necesitamos averiguar que abre la llave y conseguir eso. Luego, si tratan de engañarnos, tendremos la llave y la mercancía. Así tendremos la ventaja. Yo no sé, Roger. Estoy asustado. No. Steve Smith está asustado. Squirt, rollo de canela, tiene un valor del tamaño de Montana. Ay, qué miedo. Si alguien puede resolver este caso, él lo hará. Qué puto miedo, güey. Imagina que te saqué un dedo. O sea, el dolor que debe de estar pasando está... ¿Squirt, rollo de canela? Sí, decidí usar ese gabinete para archivos. Ay, qué gusto, ustedes de nuevo. Nuestro vulgar asociado ya no está con la compañía. Venimos a disculparnos. Y averiguar qué sabe sobre esta llave. Está bien, se lo diré. Pero esto es su negocio. Tendrán que comprar algo. Este es muy sospechoso, eh. Para mí que este es el culpable. O sea, es una hipótesis. Oh, Roger. Ese culazo. Y enviar. Y también me voy a llevar este bolígrafo de Santa. Es de un casillero en la estación de trenes. ¿Cómo supo eso? ¿Por qué está impreso en la llave? Aquí la dirección de la estación. Aquí está el casillero. Y aquí un teléfono por si encuentran esta llave. Ay, no me jodas que todo el tiempo estuvo en la llave. No me esté diciendo que sea... No. Debajo de eso hay un número por si tienen alguna duda o comentario sobre esta llave. Están llegando del carril 6. ¿Recuerdas dónde estacionamos el auto? Porque yo no. Estamos en el E4. Mírate. Eres como esa vaquera autista que interpretó Claire Dance. ¿Sabes que usa copa A? Allí están los casilleros. Ay, sé tanto sobre celebridades. ¿Millones? ¿Un kilo de coca? ¿Qué encontrarán? ¿Qué es? ¿Oro? Publicaciones lindas mascotas. Tenemos un plazo límite. Y ninguno de ustedes ha presentado una foto que sirva para el sitio de lindas mascotas. Una referencia a Spider-Man. Mi abuelo no fundó un lindo periódico en 1943 para que todo se vaya al diablo. No distinguen su codo de un gato disfrazado de conejo. Lo lamento, abuelo. Creo que tendremos que cerrar. Señor, tengo este envío de Langley Falls. Déjame ver eso. Oh, por Dios. Carol. Es close, ¿verdad? Tal vez salvaste al mundo. ¿Es en serio? Yo nunca sé qué sucede aquí. Es close, modelando. Tenemos un envío de su dirección y con su permiso quisiéramos publicarlo en el sitio. ¡Qué bueno! ¡Sí! 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 ¡Francín! ¡Hailey! ¡Vengan aquí, brujas! ¡Vean algo lindo! ¡Perroqueo! ¡Trasero de hipopótamo, bebé! ¡Lo más lindo! ¡No es un trasero de hipopótamo! ¡Es el gordo trasero de Roger! ¡La madre! ¡No lo conozco! ¡Muchas veces he despertado con ese trasero sobre mi pez! ¡Cerra! Bueno, Klaus, creo que el trasero de Roger es más lindo que tú. ¡Tonto! ¡Sí! ¡El tonto pernil! ¡Gané un anillo con los carneros! ¡Te devolví el insulto, bruja! ¡Ey! A mí me las dudas, lo lamento decir, pero esto me está sudando. Yo quiero ver cómo carajos es que está Stan. Eso me preocupa. ¡Las insulté muy bien! ¡Ah! Entrarán a internet, buscarán al tonto pernil. De razón, Klaus. ¡Sabran lo feo que fue el insulto! Es el personaje más... No más querido. No voy a decir odiado. ¡Vamos, Klaus! ¡Este es el lugar! ¿Dónde estará Stan? ¡Hay una nota en el tubo neumático! Envíen la llave y Papá Ruedita será suyo. Nos observan. ¡Que se queden con la llave! ¡Ya tenemos la bolsa! ¡Guau! ¡Pero qué succión! ¿Crees que alguien haya... hecho algo con eso? ¿Qué? ¿Debo hacer algo con eso? No. ¿Tenemos tiempo para que yo haga algo con eso? No. ¿Si hago algo con eso y algo sale mal, ¿me brindarás ayuda? No. No están. Va, espera. Ahí está. Papá, venimos por ti. ¿Ahora cómo entramos? Tengo una idea. Rápido, saca mi maleta de disfraces. Papá, ¿qué pasó? Es Bunkers. Lo sé. Todo esto en serio es absurdo. No, es Bunkers. Teddy Bunkers. Él hizo esto. Está detrás. ¿Qué? ¡Guau! ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Qué carajos? ¿Es el maldito oso de peluche? Él tomaba algo contra mí. Él me dio la orden del café para Roger. Él me alentó a que fuera Bocón sabiendo muy bien que explotaría. Bunkers quería que me despidieran y cuando eso no pasó, quiso matarme. ¿Qué? Es verdad, claro. Bunkers estaba celoso de que tú llegaras como Detective Junior cuando él era el siguiente en la fila para un ascenso. Ay, Bunkers. ¿Por qué hiciste esto? Ay, por amor de Dios, Roger. Bunkers no es real. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Bunkers es un oso de felpa, un juguete. No quería decírtelo, pero odio esta farsa. Te diré por qué. Es estúpida. ¿Un oso de felpa como recepcionista? No tiene sentido. ¿Sabes cuántas llamadas perdimos? ¿Eso significa que Stan se cortó el dedo él solo y se amarró a la silla? No lo sé. Pero, Steve, te seguí la corriente porque no quería alterarte. No tolero decirle a los demás lo que no quieren oír, pero... Oye, lo hice. Le di a alguien malas noticias. Pero, si Bunkers no es real, ¿quién secuestró a Papá Rueditas? ¡Fuiste tú! ¡Tú culpaste a Teddy Bunkers! Es cierto. Sabía que querían despedirme. Lo sabía. Y pensé que si hacía de Bunkers un villano, lo culparían de mis errores y me darían otra oportunidad. Pero hice un cálculo equivocado. No creí que Steve tendría el valor de decirte que Bunkers era falso. Ok. Lo único que no entiendo es por qué hiciste esto. Sí. Estaba aburrido, Steve. Muy, muy aburrido. O sea, estabas tan aburrido que te cortaste un puto dedo. ¿Qué? Esperamos que no sea el dedo del medio, ¿eh? Tan aburrido. ¿Entonces te cortaste tu propio dedo? No era mi dedo. Era una barrita de pescado y le quité lo empanechado. ¿Sabía que algo olía mal en todo esto? ¿De piernas? No. Me niego a jugar sin Bunkers. ¿Sabes qué? No es tan malo ser el... O sea, bueno, bueno. Ahora tiene todo lógica. El cortador de malas noticias. O compartir zapatos nuevos. Te despido. ¡Uhú! Se sintió bien. Tengo que seguir haciéndolo. Su ave está muerta. Tu abuelo era un idiota. ¿Su legado? Una bolsa vacía que se enciende cuando la abres. No eres lindo. Les cuento que los amigos de una chica le dicen que todo terminó. Le dicen... Pues que te llevé a un restaurante. Que te compré sandolios. No cuenta lo que digan todos en la tierra. Eres gracioso. Bueno, eso es un lado positivo, ¿verdad? Ya, ya se trae... A la madre. O sea, este episodio estuvo... XD o WTF. Yo dije, no mames. Es en serio que a Stan lo secuestraron. Y le cortaron un maldito dedo. Pero al final no. Pensé que le habían cortado un nepe por un momento. Pero bueno, chicos. Eso ha sido todo por hoy. Recuerden que se pueden suscribir. Y dejar su hermoso like. Para estar trayendo más episodios de American Dad. Ya que esta serie es una maldita joya. Yo me despido por hoy. Y hasta la próxima. O sea, mañana seguramente. O sea, estoy mil por ciento que seguro mañana. No tengo pruebas, pero tampoco duda. Así que bye, bye.